Después que el gobierno de los Estados Unidos anunció el fin del TPS para Haití, el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país ha reiterado su optimismo para los compatriotas que se mantienen a la espera de la resolución de la nación norteamericana para los salvadoreños. Nosotros seguimos trabajando intensamente con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos en la búsqueda de una prórroga del TPS, lo cual no vamos a dar por perdida hasta el último día. Hizo un llamado a los salvadoreños radicados en Estados Unidos a guardar la calma y a esperar los frutos de las negociaciones con el Senado de este país para buscar una alternativa que proteja su estado migratorio de forma estable. Seguimos trabajando en una búsqueda de una regularización permanente de nuestros con nacionales que han estado bajo este estatus de protección temporal. La viceministra para los salvadoreños en el exterior presidió el anuncio de la 22ª Conferencia Regional sobre Migración que se desarrollará en nuestro país del 27 al 30 de noviembre con la participación de 11 naciones. Con los cuales compartimos las mismas preocupaciones por el tema migratorio y este tema tan importante como es la mujer migrante ya que ha venido en incremento la cifra de mujeres migrantes en la región y en nuestro país. Cuando antes se hablaba de un 80% de hombres y un 20% de mujeres migrantes esa cifra ha ido cambiando y hoy en la actualidad se habla de un porcentaje de un 35% de mujeres migrantes. En la conferencia se realizarán reuniones técnicas y jornadas de trabajo en las que conocerán los avances de la protección consular, el combate al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Gracias para El Noticiero, Adriana González.